Vamos a ver esto a la fin. Les rogué un día que no siguiera. Porque ya mi propósito de quedarme en el país estaba hecho. Le rogué. Un verbo. Siguiera, es otro verbo. Quedarme. Y estaba. Estaba petadita de oraciones. ¿Cuál es la principada, principada, principada? Les rogué un día que no siguiera. Les rogué un día que no siguiera. Muy bien. Esa es la principada, principada. Pero el resto es una subordinada. ¿Vale? O sea que la oración es todo. ¿Cuál es el sujeto? Yo. Yo. Sujeto omitido. Y todo el resto. Todo el resto es sintagma verbal, predicado verbal. ¿Vale? Le rogué. ¿Lee qué es? Complemento indirecto. Un día. Sintagma nominal. ¿Qué es lo que se llama? El tiempo. Ajá. Complemento de circunstancias de tiempo. Que no siguiera. ¿Qué tipo de oración es? Subordinada. Eso. Subordinada. Muy bien. ¿Y qué función hace? Le rogué eso. Eso. Muy bien. Se nota que no te emborrachas hasta noces. ¿Cuál es el sujeto de no siguiera? El. Bien. Y no siguiera sería el sintagma verbal, predicado verbal. No, si siguiera es el verbo y no. ¿Qué es? Adverbio. Sintagma verbal. Ajá. Muy bien. Venga. ¿Por qué qué? Eso. Eso de qué. De causa. Ajá. Todo esto, hasta aquí, es una proposición subordinada adverbial, complemento circunstancial de causa. Causal, lo he puesto, lo pongo. Causal. Ya mi propósito de quedarme en el país estaba hecho. Venga. Dejo como es. ¿Cuál es? Sí, pero búscame el sujeto. ¿Mi propósito no? No. ¿Mi propósito? No. Ya no, porque ya es un sintagma adverbial y es de tiempo, no puede formar parte del sujeto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Mi propósito? ¿Mi propósito solo o no? ¿Mi propósito de quedarme en el país? Todo eso. Sintagma nominal, sujeto. Y el resto, sintagma verbal, predicado verbal. No, verbal no, nominal. Porque es el verbo estar. Hecho, ¿qué sería? Ya es, comprendo con un orden de tiempo. Hecho, ¿qué sería? No, no, es un adjetivo. Igual que el infinitivo, siempre hace función de sustantivo, hay una forma del verbo, que es el participio, que hace función de adjetivo. Estoy cansado. Cansado viene de cansar. Cansado es el participio de cansar y es un adjetivo. Lo veo, ¿no? Entonces esto es atributo. Y ahora, es súper divertida mi propósito de quedarme en el país. Determinante, núcleo. ¿Qué sería de quedarme en el país? Fíjate que empieza con un infinitivo, entonces ¿qué es? Proposición subordinada, ¿de qué tipo? Adverbiar, no. Te he dicho que las que empiezan en infinitivo son... Las que empiezan en infinitivo son... Y qué función hace junto con el D. Yo es que no lo voy a estudiar por separado, vamos a ponerlo todo junto. ¿Es un complemento de regma? No. Para que sea complemento de regma, tiene que llevar un verbo adelante. ¿Y propósito? ¿Propósito qué es? ¿Es un complemento de regma? Complemento del nombre. ¿Te pongo el ejemplo bruto o no? ¿No? ¿Hijo de... Ptolomeo. Hijo de Ptolomeo. De Ptolomeo es un complemento del nombre. Llevo un nombre al lado. Carne con patatas. ¿Vale? Y ahora, de yo, quedarme en el país. Yo, sujeto omitido. Quedarme en el país sería... Sintasmo verbal. Predicado verbal. Y en el país sería sintasmo reposicional. Complemento de un traste del web. Entonces, ante la idea general, el meme que se ha establecido en la sociedad de solo fijarnos en lo bueno y no mirar lo malo, porque somos muy buenos y muy guapos todos, yo lucho diciendo que no, que hay que fijarse en lo que hacemos mal para corregirlo y mejorarlo. ¿Vale? Entonces, miran que te has equivocado. Que no quiere decir que uno sea malo, uno se equivoca, pero... También es humano corregir los errores que uno tiene y no pasa nada. Ahora, por lo visto, que todo el mundo es bueno y es perfecto. Tenemos... ¿No? Todo es guay. Pues no, todo no es guay. Y no pasa nada. Ahora, esto, siempre empieza en infinitiva o sustantiva. Luego, es un complemento del nombre, no es complemento del régimen, porque... Porque lleva un nombre delante, hijo de Ptolomea. ¿Vale? Lo demás bien.